Mr. Edgar Salinas, señor. Edgar Salinas. ¿Qué tal? Dígamelo. ¿Cuántos hijos tienes? Tengo cuatro y viene uno en camino. Oh, my gosh. Van a ser cinco hijos. Y ya. Oh, my gosh. ¿Y cómo? ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 29, cumplo 30, este 26. Cinco hijos antes de los 30. Le vamos a regalar a esta chantita. Este le vamos a poner de collar, mira. La chancla de los niños. Ni de marca, pero bueno. Sí, pero está bien. Y nosotros nos conocemos desde soccer, desde high school. Desde freshman. Yo te conozco a ti desde freshman. Sí, cuando me dijiste, te miras bien... Ojete. ¿O qué dijiste? Yo no te dije eso. Ah, bueno, algo así. Algo al parecido. Bueno, y luego, ¿qué has hecho de tu vida desde Raiders? Platícame qué cuentas. Pues, que salí el 2012. The Raiders. Sí. Y hay un oso atrás de ti. Quítalo. PSJ Bears. That's Canelo. He's from North Dakota. He's a cinnamon bear. Es Canelo. Si fuera de PJ, estuviera en la cárcel. Bueno, y platícanos de tu... ¿Qué pasó después de que te graduaste? ¿Cómo encontraste el amor? ¿Tu esposa? ¿Cómo es la vida ahora? Diferente. No es la vida que yo esperaba tener saliendo de high school. Pero, pues, saliendo, que ya, ya es que ya graduándote es bien diferente. ¿Cómo sentiste tú cuando te graduaste? O sea, ¿era algo así como que finally? ¿O era más como que now what? ¿O like I can't wait? ¿O qué tipo de ansiedad o emoción? ¿Qué es lo que sentías? Sí, era como que, ay, qué bueno que ya me gradué porque nunca me gustó la escuela. Pero también era algo de como, ¿y ahora qué voy a hacer? No me gustó la escuela. Sí. Ahora fui para el colegio, pero fui porque, pues, mi papá siempre fue de que, eh, necesito estudiar, necesito estudiar, necesito estudiar, necesito estudiar. Y ahora lo pienso, vea, ya para atrás que gasté mi tiempo yendo al colegio cuando en realidad yo no quería estudiar. Entonces fuiste al colegio, pero ¿no lo terminaste o lo terminaste? No lo terminé. Sí saqué como algún certificate y trabajé un tiempo en el hospital. Pero que tú digas que duré un mes, no. ¿Tres semanas? ¿Dos? Bueno, y luego, ¿qué es lo que decidiste hacer después de decidir no ir al colegio? Pues, ya de ahí tenía unos amigos. ¿A cuáles de todos? Con los primeros que me fui, recuerdo muy bien cuando me fui la primera vez, fue con... ¿A dónde te fuiste? A Louisiana. Oh, snap. Allá está bien rico la comida. Seafood, crab, todo eso, ¿no? Está feo el lugar. ¿Cómo le dicen? Ese lugar, si quieren ir para ese lugar, no vayan. Ese estado. ¿No te gustó? Para nada. ¿Por qué? No, te tienes que estar cuidando de todos. ¿Te roban o qué? Ah. Hasta ahí te la dejo, no te voy a mencionar más porque ya saben de quién estoy hablando. No, pues a mí me fue muy bien. Fíjate que yo fui a Nuevo Orleans. No sé si tuviste la oportunidad de ir por ahí. Sí, sí fui. Y era un ambiente como que europeo. Se sentía como que estabas en Europa, en algunos lugares de la ciudad. Pues fuiste para el centro porque si te vas para otro lugar no se va a ver así. Sí, sí. Bueno, y luego fuiste a Louisiana con tus amigos y ¿qué pasó? Fui con Jerry Solís y Alejandro, su hermano. Orly. Orly. Fui con ellos. Fíjate que una vez Orly me preguntó sobre qué pensaba yo de sus opciones de noviazgo. Me dijo, oye, ¿qué piensas? ¿Está mejor ella o está mejor ella? Y yo pensando que en confianza acá le dije, ah, ok, me gusta mejor ella. Y luego pasó unos días y me vino a, yo tenía una clase con la chava, con la que le dije, con ella no. Y me vino a... A reclamar. Me dijo, oye, Orly me dijo que... Que tú le dijiste que yo estaba fea. Y le dije, pinche Orly, no manches, ¿por qué andas yo acá? Lo va a ver, le voy a decir que vea esto. Orly, te pasaste de lanza con mi camarada. Sí, en serio, yo dije, no manches, ¿para qué le dices que yo dije? No, sí, ahorita, fíjate con el que... Si así poquito nos mandamos mensajes con Orly, que sí he tenido poquito contacto. Te digo, me fui con ellos. También... Me acuerdo que nos fuimos y empezamos a trabajar. Y para los tres días, no, que yo trabajo mejor y que no sé qué, que pagan más. Y ellos se fueron y yo me quedé. Pero, ¿por qué te quedaste? ¿No te fuiste con ellos? Pues yo apenas acababa de entrar. A trabajar. Solo no me iba a salir. Eran los oil rigs, ¿verdad? No, eran los refineries. ¿Pero qué es lo que te tenían haciendo allá? Scaffold building. Oh, shit, wow. Ya, pero no sabía nada y ellos me hicieron paro y me pudieron ayudar para entrar y todo eso. Y ahí te tienes que levantar como a las cuatro de la mañana. Temprano, sí, para entrar y toda esa onda. Pero se siente bien después de trabajar porque todo ese hard work se siente como que... Pues ponen la edad que teníamos ahí en ese tiempo, pues nada más trabajabas por el puro dinero. Pues sí. Porque no era de que, ah, voy a guardar tanto, voy a guardar esto. Sí. Te lo gastabas. Así como lo agarrabas, lo gastabas. ¿Y cómo cuánto ganabas en un trabajo así? Como la semana, por ejemplo. Yo pienso en como unos 1,800 en ese tiempo. ¿Por semana? Sí. Oh, wow. Eso es muy bueno. Ajá. Ah, ok. Entonces te quedaste ahí y aprendiste todo eso. Y haz de cuenta que para los cuatro o cinco semanas regresaron a ese mismo trabajo. Ahí me los tope otra vez. Ah, ok. Ok. ¿Y qué pasó? ¿Se arrepentía? Yo creo que se regresaron los dos. Oh, my God. Y también he tenido contacto con... O sea, nos hemos juntado a Zahiel y Ricky. Sí. También, bastante. Sí, ellos también tienen hijos. A Zahiel, Ricky tiene, sí, a su hijo. ¿Y tú qué? ¿Tú para cuándo tienes hijos o qué? ¿Tú conoces a uno que se llama Ricardo Virola? No, él también tiene treilas. Ah, no. No. ¿Virola? Aquí estamos en Back Door Modern Vintage. ¿Qué piensas de este lugar? Me quedé con la boca abierta. La verdad. Con las bocas. Sí, está... Está chido. Está chido, ¿ah? Está chido. No, pues fíjate que yo, una de mis metas en la vida es ser el papá que yo no tuve. Esa es una de mis metas. Pero sí tuviste papá, ¿no? Sí, pero no era un papá así como que... Era alguien que trabajaba siempre. O sea, nunca tenía tanta... Nunca jugaba a béisbol con él. Nunca jugaba a béisbol conmigo. O sea, siempre estaba trabajando. Siempre, siempre, siempre. O sea, yo aprecio mucho eso, ¿verdad? Porque tienes que sacrificar. Pero a mí me gustaría ser un papá donde todo lo que hago lo quiero compartir con mi hijo o mi hija. Compartir lo que estoy haciendo. Enseñarle. Ser parte de lo que estoy. Mis proyectos. Todo eso. Bueno, ¿y cuándo sería eso? No, pues... No le digas. No sé. Todavía tienes muchos años. Todavía estoy joven. No hay preocupación. No hay prisa, no hay prisa. Para los hombres no hay un time. Sí hay. Bueno, díganos un poquito de qué cosas haces cuando no estás trabajando. ¿Qué haces con tu familia? Cuando yo no estoy trabajando en lo que yo hago... Paso, ahora paso más tiempo con mi papá. Me gusta pasar tiempo con mi papá. Ahí, ves. ¿Cuántos años tiene tu papá? Ah, 62 años. Ay, ¿está joven? ¿Estás joven? Pues que eres un bebé todavía también. Sí, y me gusta aprender de él. Pues bien, a ver. Me gusta ir a visitar a mi mamá a su casa. Y ahora también he pasado mucho tiempo con mi familia, mi esposa, con mis hijos. Mi hijo, de hecho, ha tenido juegos de béisbol. Metimos al béisbol. Y he tratado también de tenerle paciencia porque yo soy bien... No tienes paciencia. Porque dice... Fanático, así como de... Es una cosa que te puedo decir. En la Biblia dice, hay 24 horas en el día, ¿verdad? Ocho horas para trabajar, ocho horas para estar con tu familia y ocho horas para dormir. Eso es la ley de la Biblia. Entonces, si puedes hacer eso y tener un balance, o sea, eso todos los días te vas a sentir muy bien. O sea, trato, sí trato porque... Tiene una balancia porque no tienes que estar en el trabajo más de ocho horas. Porque pone que ya cuando está en el trabajo, así dices... Los hijos... ¿Y cuándo llega papá? Híjole, y están mirando el reloj como que... Y pues tú sabes, tienes que poner esa balancia en tu vida. Entonces, ¿tú le enseñas béisbol a tus hijos? O sea, trato de enseñarle porque es la primera vez que lo hace. Cuando él... La primera vez que lo metimos... ¿Cuántos años tiene tus hijos? No me digas cuántos años tiene porque no te puedo decir. Sí sé cuánto cumpleaños. Y si lo ve mi esposa, se va a decir... Siempre te he dicho que te acuerdes de los años de tus hijas. Pero sí. La primera vez que lo metimos al reloj, pegó COVID. Y era tipo. Oh, my God. Que lo pones y que le pegas. Sí, sí. So, pegó COVID y se canceló todo. Y ahora batallaron para encontrar coach, pero pues no hay practice, bro. No, pero yo no me quiero poner porque si yo me ocupo, pues tampoco no puedo hacer las dos cosas. Pero he tratado de tener paciencia porque sí pierden casi todo. Tu micrófono. ¿Ahí lo tienes pegado? Ah, ok. A ver. Es que no lo miraba. ¿Qué? Entonces, ¿qué dijiste? Se lo quitó. No se va a escuchar. Entonces, ¿te gusta ser papá? Sí, me gusta. Creo que lo he disfrutado más... Hace como... ¿Tú crees que teniendo tantos lucros de eso te mueva y te inspira? Sí, eso es... Hace más trabajador. Esa es una de las cosas de que sí, ellos son los que me motivan para hacer lo que estoy haciendo. Y ya mencionaste que estabas construyendo una casa nueva, ¿verdad? Uh-huh. ¿Cómo se empieza un proyecto así donde vas a hacer una casa nueva? ¿Tú hablas con alguien, lo diseñas primero o vas con un arquitecto? ¿Cómo es el rollo? Pues mira, el asunto fue que mi papá es una persona que trata de ver si puede sacar algo de una cosa, hacer negocio con algo. Entonces, esa casa... Le gustan los negocios. Sí. Pues esa casa la vio él. Y esa casa era de 1961. Era de hace muchos años. Entonces, él dijo, vea, pues vamos a verla, vamos a ver cómo está. Esa casa estaba dañada, esa casa estaba arruinada. Entonces... En mal estado. Ajá. Habló con el que lo vendía y le dijo, ¿cuánto estás pidiendo? No, pues 100 mil dólares. No, pues te doy 60. Mi papá es una de las personas que te hace low ball. Gacho. Y tiene la suerte, gracias a Dios, mi papá, de que, ok, está bueno, sí, está bien. Y así fue como consiguió esa casa. Entonces, él dijo, hey, ¿sabes qué? Mi mamá fue la que le dijo, me gusta esa casa para Edgar. Está buscando casa. Pues la agarramos y que le vaya metiendo dinero, ¿verdad? Que la vaya arreglando y ahí vaya a vivir. Y gracias a Dios y gracias a mis papás, pues, tengo la oportunidad de tener la casa que estamos haciendo ahorita. Pues el dicho dice que una cosa que está quebrada por mucho, mucho tiempo se puede arreglar en un momento. Así es que las cosas así recicables son de nuestro mundo. Y nosotros tenemos que, es nuestro provecho en arreglar eso de este mundo, ¿verdad? ¿No crees? En vez de comprar algo y te hacen una casa nueva y luego, pues, te sale más. Sí, porque siempre estuve buscando así como casa nueva y no se me hacía, y no se me hacía. Y ya ibas como a dar un down o algo y al último, pues, no se hacía nada. Y lo que pasó con esta casa es que todo corrió muy smooth, muy calmado. Así es, y mi papá dice, si tienes una duda en cualquier relación o cualquier cosa, no lo hagas. Cualquier duda, si no te sientes bien, it says, if you have a doubt, don't do it. Porque luego te vas a arrepentir. Y te sales pronto, ¿verdad? Tú te mires como alguien que tiene una familia que le gusta mucho la fiesta, ¿correcto? Vámonos, sí. Sí, se nota mucho y me acuerdo mucho cuando estábamos en la escuela. Tenías mucho esa característica de ambiente, de vamos a parandear. ¿Qué es algo que te gusta mucho de hacer fiestas con tu familia? Pues, la carnita asada, papi. ¿Qué es lo que necesitas para tener una fiesta así bien, bien? Nada más, simplemente, pues... ¿Para empezar? Mariaches. ¿Qué se está celebrando, por ejemplo? Cinco de mayo. ¿No se tiene que celebrar nada? Bueno, ¿entonces qué se necesita? Nada más estar con la familia. Bueno, fíjate, yo no era mucho de que así, de que carnita asada o qué. Yo lo empecé a hacer por mi suegro, que con mi suegro se hacen carnes asadas y pues yo no era la verdad de que... Saludos al suegro. ¿Sabías, mi suegro? Lo quiero mucho. Que pues hacer la carne, güey. Yo no era de carne. Ya que me estoy enseñando, sí me gusta saber, va, se voltea, se hace. Pero mi suegro y mi compadre, mi compadre Parra, también aprendo de él y él se avienta para entrarse a una carnita asada, te voy a invitar. Una carnita asada, bien perrona. ¿Todavía te juntas con tu primo Homero? No, ya llevo como unos cuatro años que no le hablo. Oh, my gosh, ¿y eso? ¿Tienes reunión o qué? No, pues, no somos muy perronos, ¿no? Next question. No, yo lo pregunto porque es como tipo de vecino de donde vivía yo antes. Pero yo me acuerdo que me juntaba mucho con él, especialmente cuando estaba yo en sophomore. Hasta fuimos a una clase de manejo juntos. Así es como yo. Ah, ahí fui yo también. Driver's Ed, ahí por la I-Road. Ándale ahí. Estaba muy interesante la clase esa. La lady que enseñaba tenía muy short fuse. Sí. Pero ella fue muy bien. Se enojaba. Sí, ella fue muy bien. Sí. Si te portabas bien y sabías lo que estabas haciendo, sí. Sí. Si no sabías nada, como que, like, common sense, no lo tenías. Se te enojaba, así de bolada. Bueno, entonces. Bro, I remember una vez me tocaba mi driving lesson. Y estaba, pues apenas acababa de empezar a manejar. Sí, sí. Estaba, llegamos a una luz y la luz estaba como yellow. Sí, ahí tienes. Bro, yo me quedé parado en la luz. Y everybody was like, what are you doing, bro? Hey, it's on yellow. Sí, está en amarillo. ¿Qué esperas? Pues para que se ponga en rojo. Y nunca se puso en rojo. No, la maestra me regañó y enganchó. Oh, my God. Yeah, what are you doing? You don't want, go to the back. Hey, feather kitty. No, yo tenía mucha experiencia manejando porque en México, allá puedes manejar. No hay tantas reglas como acá. Allá siempre yo manejaba. Yo soy de Montemorelos, de allá de Nuevo León. Allá siempre andábamos en carro, no había problema. Nada más necesitaba hacerlo oficial con el permit. Bueno, y luego, siendo papá, cinco hijos, ¿qué se siente? Bueno, vas a tener uno quinto. ¿Qué se siente cuando los ves después de salir de trabajar? Pues me da gusto verlos. Llegar, quieres salir a comer. Vamos a comer. Fíjate, somos de muy buen comer. Entonces, a todos les gusta comer. A mi esposa también. Llegamos. La vi una vez ahí en las Wings. No sé si te lo haces. Ah, no. Ella no me dijo, pero sí la puedes ver en las Wings, en el Chick-fil-A, en el Kane's. Donde sea puedes ver a mi esposa. Y aquí hay también un restaurante del René's. Ahí la vas a ver también. René's, no, no. ¿Quién lo escuchaba? ¿De aquí a Westlaco? Westlaco, Westlaco. Sí. No, hombre, yo estoy en Macar. Mireles Tacos escucho. Mireles Tacos. Bueno, y cuéntame una historia de terror. ¿Te gusta mucho el terror, no? No me gusta. ¿Te encanta? Fíjate. ¿Te fascina? No, yo era muy miedoso. Soy miedoso. Depende de la situación. Ok, ok. Pero... Aquí asustan y aquí hay fantasmas. No le digas porque luego se va. No voy a ir al baño. Bueno, cuando yo me junté con mi esposa, ella era de que, eh, ¿sabes qué? Vamos a ver una película de terror. A mí no me gustaba ver películas de terror. Eso, que Canelo, relax, Canelo. Todavía sale, él siempre sale. Sí. Sí, siempre sale. Bueno, pues... Canelo. Entonces, yo no, a mí no me gustaban, no me gustaban. Y luego, pues ya las veía a fuerzas con ella. Y luego ya después de que fuimos viendo esas películas, esas películas, pues ya se me hacían así como que medias, medias mamonas. Ay, no manches. Ah, pues escucha que... Se escucha... Ahorita que está, se llama The Pope's, The Pope's Exorcist. Thing like that. What do you think about that? Would you go take your kids to see that? No. No, ¿verdad? Yo tampoco. A mí no me gustan los movies terrores, porque luego no puedo dormir con las luces paradas. Pero algunos de mis amigos sí le gustan. No, o sea, yo no tengo ningún problema con eso. Bueno, pero mi esposa era la que le gustaba, te digo. Y yo creo que ya como cuando yo me iba a trabajar, ella se quedaba sola, ya no le empezaron a gustar las películas. Entonces, y ahora yo le decía, ¿sabes qué? Vamos a ver que está... Ay, no, que ya no pongas esas cosas. O hace poquito hay unas cosas en Netflix que es como documentales de vida real. Y te pones a verlos y it's crazy, bro. Sí. ¿Verdad? Entonces, también como nosotros somos como Christians. Dice mi dad, no te pongas a ver esas cosas en la casa, porque traes como... You're calling the... Spirits. Sí, los espíritus. So, también dejé de verlo por ese lado. Pero sí, sí, sí me han pasado cosas así como que media raras, pero ya de niño, como 11 años. ¿Qué te pasó de niño? Antes vivíamos en Farr, y me acuerdo que yo dormía con mi tío. Y había una cama... Era la cama de mi tío, y en la pared había una cama que se bajaba de la pared. Sí. Entonces, ahí dormía yo. Entonces, yo me acuerdo que en el cuarto de ahí que ya estaba con mi tío, ahí se veían como shadows. Como, if you were sleeping, and you will wake up, y mirabas como un shadow. Y había luz por dentro porque había como en el techo como que una ventana de plástico arriba que luzaba para adentro, como cuando hay sol, que se mete por ahí el sol. Sí, sí. Entonces, por eso podías ver como un shadow. Y luego, una vez, yo me dormí, y yo me acuerdo que yo, de ahí de la cama eso, yo me caí. Y alguien... Espérate, ¿por qué te ríes? ¿Te caíste en la mesa? Sí, o sea, me caí dormida, alguien me levantó. A la madre. Alguien me levantó y me arrulló, pero pues yo en mí, en mí, yo pensaba que era... ¿Tu tío? Mi tío, sí. Y me decía como, hey, ¿dónde te duele? ¿Dónde te golpeaste? Y yo le decía, aquí. Entonces, mi tío me sobaba aquí. ¿Era tu tío, entonces? Espérate. Espérate. Entonces, ya nos levantamos y lo que sea, y él se está quejando. Eh, que empezaste a llorar. Y dije, hey, es que me caí... Me caí de la cama y tú me levantaste. Yo no te levanté. Y yo como que sí, tú me levantaste y tú me sobaste porque yo me pegué atrás de la cabeza. Yo no te... Yo no te levanté, yo no te sobé. Pero... Ese fue como diciendo como que entonces, ¿quién fue? Y también te dormías ahí en ese cuarto. Y cuando te dormías, batallabas para respirar. Y cuando te querías despertar, no podías despertarte. Te sentías como que alguien te agarraba de la frente y no podías levantarte. A lo mejor si era tu tío, nada más que te estaba echando... Porque lo mismo le pasaba a él. Sí. Se quería levantar, se quería soltar y no podía. O estabas en la sala y cosas se caían de ese cuarto. Y cuando vas manejando, porque tú eres trucker, ¿verdad? Sí. ¿Hay lugares donde has manejado que te da miedo o ha sucedido algo así como que... ¿Qué? No. No. No, nunca me ha dado miedo. ¿Nunca te han asaltado ni nada de eso? Es una cosa, yo creo que cuentan mucho, pero no, no pasa. Y también que dicen que hay que las mujeres, nada de eso. Bueno, tal vez por donde yo ando, no. ¿Qué dicen de las mujeres? Pues que cuando te tocan la puerta a ver si quieren que te cambie la sed y te va algo. Ah, y luego te sacan y te secuestran. No, no. Pues si le abres la puerta, pues ya tú sabes si quieres abrirle la puerta o no. Sí. Pero no, yo soy fiel. Yo no abro la puerta. ¿Para dónde es donde vas tus routes? Pues más, más, vamos de aquí del Valle para San Antonio, San Antonio y Houston. Houston, Victoria, Victoria, Dallas. Depende de la temporada. Si es trigo, casi todo sale de Dallas y de Austin. Si es maíz, casi todo lo hacemos aquí por Corpus. Y el... So mainly you do a, like... Agriculture. Yeah, agriculture. Yeah. Wow, that would be so cool to paint something on your truck. Like, maybe we could get Conquista or something to do a mural on your truck. Having to do with what you're doing for the economy. Mm-hmm. How you're helping the migrant workers. How you're still embedded in the culture. You paint it on your truck, you know, and then you drive, you take these routes. Man, that would be phenomenal. Yeah, it would be cool. What would you think, like, I'm going to talk to you Conquista and we'll get a meeting together, but I think it would be phenomenal to do, like, we could put, like, a farm, some palm trees. Yeah. You know, we could paint your kids on there. You know, whatever you want. Like, something amazing. So, when you're driving through all these towns, they're going to go, hey, there's that Salinas, you know, like, instead of, you know, like, the movie, but it's going to be, you know, like, 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 Carlos, you know, it's a very, it's a maneuver, marketing maneuver that I think would really be amazing. So, yeah, let's, let's talk about that sometime. Marketing is my thing. Like, I see something and I'm like, okay, I start, I dream about it in my dream and I wake up and it's, like, happening already. So, yeah, I'm going to talk to Conquista, but I think that would be amazing. Yeah. Bueno, ¿qué es lo que te gusta más de ser trucker? Pues que está bien raro porque cuando, cuando me acuerdo que me decía a mí, mi papá, como, yo trabajaba en un pawn shop. Salte de ahí, que mejor trabaja conmigo y que no sé qué. Entonces, a mí no me gustaba trabajar con mi papá porque mi papá me regañaba. Y me acuerdo que él me dijo, hey, como, ya, fuiste a las refinerías, no hiciste nada. Estás trabajando aquí, no estás haciendo nada. Me daban mi cheque y me lo gastaba, padre. Y me dijo, ya, vente conmigo. Ya, o sea, tienes que hacer algo. Y luego yo me acuerdo que yo vi a mi hermano. Omar, ¿no lo conoces? Y sus camiones, pues, ya decían su, como se llamaba el transporte de él, que es Onza. Y le decía, hey, pues, ah, ¿qué hace Omar o cómo gana dinero y no sé qué? Y me acuerdo que mi papá, pues, me enseñaba como cuánto dinero tenía en la cuenta. Entonces, yo me quedé como que, yo quiero ser truck driver. Y luego me dijo mi papá, si sacas la licencia, te voy a regalar un camión. Pero se me hacía tan, pues, nunca había agarrado un camión. Entonces, se me hacía muy difícil sacar la licencia. Y me dijo, mira, te voy a presentar a uno de mis choferes y él te va a enseñar. Y a la persona que me presentó, Juanito Medina, es un chofer mexicano, Carlos. Pero ese señor nunca, nunca, nunca te va a dejar tu camión tirado en ningún lugar. Como, si algo le pasa al camión, él lo va a arreglar. Si algo tiene el camión, él sabe qué es lo que el camión tiene. Entonces, lo que también me gustaba de él es que tiene mucha paciencia. Entonces, yo la podía regar en un cambio, lo que sea. No te preocupes. Y no te preocupes. Al otro te sale. Y que al otro te sale. Y así se fue, así se fue, así se fue, así se fue. Hasta que me enseñé a manejar. No te digas, ah, es que ya está de manejar. Pero ya te sueltan y ya tú solo le vas teniendo respeto al camino. Y no tenerle miedo. Pero también tienes que cuidarte mucho de los carros. Porque se meten y no les importa si vienes cargado, si vienes vacío. Pero no me gustaba. A mí no me gustaba para nada. Y ahora, que tú dices, ¿qué es lo que te gusta de mi trabajo? Yo creo que me gusta ir en el camino, ir hablando con los camaradas. Porque somos casi 10 camiones, 11 camiones con otras compañías de otros amigos. Y vas hablando por teléfono en el camino. ¿Cómo está el camino? ¿Cómo vas allá? Esto y lo otro. Vas relajeando de noche. Te mantienen despierto. Entonces, creo que eso es lo que me gusta, el compañerismo que tenemos y las amistades que tenemos en el camino. Pues ahora les puedes decir que escuchen el podcast este. Sí, les voy a decir. Y de hecho, los voy a invitar para que vengan y te platiquen de ellos. Por supuesto. Entonces, la camioneta, digo, el truck, ¿es estándar? Sí. ¿Es manual? Oh, wow. Sí, si manejas automático, mejor te van a decir que te pongas falda. Mi papá me enseñó a manejar el standar primero que automático. Y tenía una truck Mazda. De esas troquecitas y en the stick with it, like this high. No, hombre, pues cuando yo comencé a manejar automático, pues no podía. No me gustaba así como que, ay, no me gusta. Entonces, yo en high school tenía una truck a diesel y yo tenía que ir a una gasolinera, pues no más eran una gasolinera. Siempre me, pues ahí tenían trabajadores, ¿verdad? Y me pusieron la gasolina, así se debe de hacer. A mí me encanta manejar el standar, todavía puedo. No sé si te acuerdas del carrito que tenía. Sí, me acuerdo. Ese era el standar. ¿Era rojo, ah? Sí. Sí. How funny, we should have like a, like a standard race. Everybody drives standard. Sí, me gustaba mucho manejar ese carrito porque cuando, mira, la razón era porque cuando me cambié a automático, no se sentía igual. Estaba bien acondicionado a moverle cada ratito y cuando era automático era como que something's missing. Y sí, lo tuve que dar de baja porque lo arreglé y ya me empezó a dar puros problemas y le había metido mucha... Mucho dinero. Mucho dinero y ya cómo funcionan las cosas, que le inviertes y luego ya se empieza a fallar esto y esto y esto y ya lo dejé. Bueno, entonces, ¿qué es lo que estás haciendo con tu negocio de troqueros? ¿Estás tratando de expander más hacia otros estados o qué estás tratando de hacer? No, nos quedamos en Texas porque a otros estados, pues, es... Yo creo que es más difícil, tienes que sacar otras placas. Mucha gente le gusta salir del estado. Yo creo que yo ya me impuse a quedarme aquí. Lo que es que lo más que sí me gusta ir es Lubbock, ¿qué iría? O para West Texas, Midland. ¿Pero llamas para llamar? ¿A cuál es? Bueno, en lugares así que hay antiques, se ve muy bonito. A mí me encanta eso. También por... ¿dónde es? Por ahí, por Luling, Texas. González, Texas. Hay muchos antiques. Schillenberg. Sí. Entonces, ¿te gusta mucho el estado? Sí. Muy bueno. ¿Y qué piensas del Valle? ¿Piensas que se va a... No sé si has visto que más y más gente se está moviendo para el Valle. ¿Qué piensas que va a suceder en el Valle en los próximos 15, 20 años? Pues, ¿cómo qué tipo de gente crees que viene para acá? ¿De California? Pues, sí, yo creo que mucha gente de... ¿Pues son los que no queremos? De allá de California. Pues, también porque este... El señor Musk se movió acá, que está trayendo mucha la atención de... Ah, yo creo que eso está bien. De él eso está bien. ¿Sí, verdad? Ajá. Pero hay otras personas que vienen a hacer otras cosas y no, no está bien. ¿Tú sabes de qué hablo? ¿Qué tipo de personas? Los Democrats. Democrats. ¿Estás Republican? No. Sí. Depende, pues sí. Daddy Trump. I'm a Republican. Yeah. I'm the red. Daddy Trump. That's right. I'm the Trump trainer. I know, I know. My mom hates him, but I don't care. Pero... Sorry, mom. There's some stuff that I don't like that people are trying to do now with the kids. Meterles cosas en la cabeza. Está bien que ellos hagan eso, pero no que quieran enseñárselo a los niños. Ese nada más es la cosa que no me gusta. Sí. ¿Qué tipo de enseñanzas les quieres dar tú a tus hijos de valores? ¿Qué piensas tú que es lo más importante enseñarles a tus hijos? Respeto hacia alguien más. Es lo que trato más de que... Pues como mi papá me enseñó a mí, ¿verdad? Trato también de que... Es que yo pienso que soy como muy strict. Ajá. Pero si así fue mi papá conmigo, pues yo no salí... Ajá. O sea, no soy perfecto, pero no salí tan, tan mal. Sí. Sí, de que sea... Cada generación creo que mejora. Sí. Ahora, pues, es lo que tratas de hacer. Porque ya no solo tú le estás educando a tus hijos, sino la televisión los está educando también. O los celulares, también, más que la televisión. Pero, pues, por tal de que no haga ruido, ten el celular. Pues sí. Y hay varios familiares míos que les da como el iPad a su hijo y a veces está comiendo y tiene el iPad en la mesa o no lo... Se pone bien chiflado cuando se trata de quitarlo. Y pienso que, no sé, como que debe de haber un balance, ¿no? No sé. Yo a veces sí, que estoy ahí y veo que ya llevo mucho tiempo en el teléfono, sí se lo quito. Y sí trato de también poner como... Eh... Eh, que préstame tu teléfono. Ten. What did you lend it to her? Okay, you should have lend it to me. O sea, hace un pleito, ya mejor se los quito. Sí. Y cuando mencionaste que te regañaba mucho tu papá, ¿cómo ha evolucionado tu relación con él desde chiquito hasta ahora? No afectó nada de eso. O sea, para mí... Claro, sí me regañaba antes. O tú dices como cuando me pedía que trabajara con él. Ajá. Pues porque quería que yo hiciera las cosas, ¿verdad? Como él decía, que estaba bien. Nada más que yo por ser joven e ignorante, pues no quería que mi papá me regañara. Pero él lo hacía por mi bien. Sí. Pues sí, cuando estamos jóvenes pensamos que... Creemos que creemos... Pensamos que todo lo que hacemos está bien. Que somos invencibles. Así es. Y ya cuando vas creciendo dices, no, mira, tenía razón. Sí, mi papá tenía razón, sí. Sí. Y, bueno, tu esposa, ¿cómo se llama? Cris. Cris. ¿Cómo la conociste o cómo la conquistaste o cómo se debe de conquistar a una mujer en estos días? ¿Ahora? No, ahora no sé. Es que ahorita ya no son iguales que antes. Bueno, ¿y cómo conquistaste tú? Pues yo, fíjate que... It's funny porque por Facebook... Ya la conocía yo a ella por school. Sí. Pero por Facebook es como, hey, ¿qué onda? Slide into the DM. Sí. Y salimos y luego nos conocimos y... ¿Pero cómo sabías que... ¿Cuándo era que dijiste, esta es la mera mera? ¿O cómo te...? Yo creo que como al third week. Al third week. Oh, my God. ¿Y qué tenía ella de diferente que otras no tenían? Yo creo que me podía como... Pues mira, también, ¿cómo te llevas con ella? Como me hacía open up con ella. Igual que yo, crazy stuff. Hacíamos como divertirnos o joke around. Ajá. Claro que ya cuando nos juntamos, entonces fue muy rápido, ¿no? Nos conocíamos completamente. Ajá. Pero no lo cambiaría por nada, ¿me entiendes? Otra vez la volvería a tratar de buscar a mi esposa si llegarías a irte tiempo para atrás. Ajá. Pero claro que toda relación tiene problemas, ¿verdad? Pero un ratito y... Y se compone. Y se compone. Pero lo que me gustó de ella, la verdad, ahí... Lo que me gusta más son sus ojos. Sus ojos. Que sí, esa... I was like gone con eso. Pero su attitude que... She's like me and I think maybe because we're the same. Chocamos poquito. Chocaron. Chocan mucho. Pelean mucho. Pero eso yo creo que es healthy. Sí. Pero we do talk about it like, hey, ya, veamos. Sí. Pero sí, sí, quiero mucho, mucho a mi esposa. Qué bueno. ¿Y tienes cuántos hermanos? En total, es una familia grande, ¿no? Sí. Es... Pues tú ya conoces a Alfredo. Los twins. Y Jessica. Jacqueline. Jacqueline. Las cuatas. Porque después de Jacqueline, son dos cuatas más. Oh, my gosh. Y luego también digo que es mi hermano Omar. Que también soy muy pegado a él ahorita con él. Y de hecho... Cinco. Van cinco, entonces. Pues no sé cuántos. Alfredo, Jessica, los twins, los cuates. Oscar. Omar. Omar. Yeah. Oh, wow. Fíjate que tener una familia grande siempre se tienen muy entretenidos entre todos, ¿no? A veces. O pelean mucho. A veces. O pelean mucho. Depende. O sea, así con mi hermano, mi hermano Alfredo, muy bien, me llevo muy bien. Jessica es mi comadre. Con Jacqueline también me llevo muy bien. Las cuatas muy bien. Con mi hermano Omar, sí. Peleábamos antes mucho, pero sí, me llevo muy bien. Pero, pues, ya sabes, también toda familia tiene esos problemas. Y cuando vas en el camino, en la camioneta, en el truck, ¿qué tipo de música te gusta escuchar o qué es tu onda? Bad Bunny. Me gusta Bad Bunny. Sí me gusta. Me gusta... ¿Escuchaste? Antes, antes, escuchaba mucho Cumbias. Ajá. Cumbias que... ¿Cómo se llama este? ¿Cuándo volverás, amor? No sé. Deberías escucharlo. No sé cuál es. Es este... Pues ahorita te miras como alguien que está en una... ¿Que está en la pulga? Te miras como el Bronco 956. O el de... No, no, no. ¿Qué está pasando con la pulga de Alamo? La verdad, no sé. Bueno. Topaz. Grupo Topaz. Me gustaba mucho. Fito Olivares. Cumbias, cumbias. Perronas. Pero ahora... El Peso Pluma. Fuerza Régida. Grupo Frontera. Ah, el que ellos son los que hicieron con el Bad Bunny. Ajá. ¿Ellos de dónde son? ¿De General Bravo? ¿De Houston o no? No sé. Yo creo que son de Houston. Todos están diciendo que son de aquí. Pero Rock, Country no mucho, Norteñas, los caetes de Linares, los invasores de Nuevo León. Ajá. Todo escucho yo en el camión. Sí, sí. Y cuando... ¿Qué tanto espacio hay ahí? Porque nunca... Yo sé que a veces te tienes que estacionar y dormir por cierto tiempo, ¿verdad? Ajá. Es como la ley. Sí. ¿Cómo cuántas horas tienes que... De no estar viajando? Ocho para dormir. Entonces, cuando descansamos, nuestro camión tiene un camarote para dormir. Entonces, así como te parqueas, sacas los frenos y directito a la cama. Ahí tú tienes tu cobija, tienes tu hielera con tu comida. Me van a parar ahí en el checkpoint. Tengo también un amigo que tiene como fridge, microwave, stove. O lleva su asador atrás y hacer de comer y todo eso. ¿Y qué tipo de snacks compras o qué es tu go-to snack? ¿Cómo te quedas tan saludable en el camino? ¿Qué comienes? Sí. No hay nada saludable en el camino. No hay nada saludable. Hot dogs, burritos, y... Hot dogs, burritos, Cheetos, Red Bulls. Sí, güey. Estoy diciendo, eso es lo mejor que la gente ha hecho. La gente ha hecho, la gente ha hecho, la gente ha hecho, la gente ha hecho, la gente ha hecho. Pues sí, la... Yo creo que una de las fuerzas más grandes de todo el país son los truckers. Porque sin ellos no, no avanza. Pues según esto se aprovechó mucho cuando hubo lo del coronavirus, pero ya después de que entró este presidente, nos quitaron mucho trabajo, nos subió el precio del diésel. Nos los hemos visto muy difícil y gracias a Dios nos hemos mantenido trabajando. Pero ahorita, ahorita hay varias personas que perdieron bastante trabajo en el camión, o tuvieron que vender su camión, o simplemente no tienen dispatch, como no tienen a dónde ir a cargar o descargar. Pero nosotros, gracias a Dios, hemos tratado de... Hemos tenido la oportunidad de estar trabajando todavía. Y no sé si has visto que supuestamente en un futuro muy cercano va a haber A.I. trucks que no van a necesitar chofer. Ah, sí. ¿Has escuchado de eso? ¿Y qué piensas de...? ¿Qué es A.I.? ¿Es eso como un computador? Sí, como un truck self-driven. I don't think that's a good idea at all. I think that's ridiculous. That's something that... Pues... A mí no... Me parece porque, pues, nos va a quitar... El trabajo. El trabajo. Pero... I don't think they're gonna make it, dude. Porque... Imagínate, si nosotros, manejando un camión, tenemos que cuidarnos del... Del carro o de la troca. Y los... Camiones que se manejan solos, ¿qué van a hacer? ¿Esquivar el carro? ¿O si se salen de la road? ¿Qué crees que no van a hacer un desastre? Es lo mismo. Sí. Es lo mismo. Va a haber más accidentes. No sé, tal vez, puede ser, pero no, tampoco no me parece. Pero, pues, no es como si lo fueran a parar porque no nos gusta. Bueno, entonces, ahorita, ¿cuándo es tu cumpleaños? ¿Cuándo cumplís 30? El 26 de abril. 26 de abril. Ah, entonces, ya casi. Estoy diciendo, ya voy a cumplir 30. La semana que sigue. Bueno, ¿qué es tu deseo para tus 30 años? Pues, depende. ¿Lo tengo que decir para que se me cumpla o qué? Sí, forecast and foreshadow. Pues, sí, buena. Pues, tengo una, un plan que tengo por ahí que quiero que se me cumpla. La carnita asada. También, todo eso, pero yo creo que los planes que tengo junto con mi familia, eso es lo que yo quiero, que se me cumplan. Que se me cumplan, pero también, pues, yo creo que mejor, ah, salud. Sí. Sí, porque, pues, sí, nos quejamos del trabajo y nos quejamos de esto, pero. Health is wealth. Pues, si ya no estás comiendo los hot dogs y borritos y todo. Estoy tratando de dejarlos, estoy tratando. Sí, yo también. Sí, es difícil comer algo saludable porque cuando vas a Waterboro o a un lugar, te lo tienen así de fácil. De volada. Y cuando tú compras tu propia comida, tienes que poner un tiempo para cocinar, para preparar. Y que se me quemó, y que ahora sácalo, y ahora qué, vamos, látrate para la pizza. Exacto, sí. Pero, ¿qué otras cosas quieres compartir sobre tu vida, Edgar Salinas? Nada. Yo creo que ahora también verdad que he estado más apegado con mi familia. He tratado de contactar a personas con las que me juntaba antes porque cuando empecé a trabajar con lo de mi compañía y los camiones, ya no tienes amigos, o sea, te separas o personas de la escuela, ya no te juntas mucho con ellas. Es como, ¿a ti cuánto tiempo llevaba de no verte? Desde ya mucho tiempo. Mucho tiempo atrás. A Zahela, Ricky, hace poquito que los vi y risas y risas y cuentos de antes y Paco, también había Paco. Sí. Es bueno, ¿verdad? Convivir con ellos porque te... Recuerdos. Recuerdos y tu mente está en otro lado y no en tu trabajo. Sí. Ya llegando el lunes, pues, te pegas a tu trabajo. Pero yo creo que eso es lo que yo te puedo decir, ¿verdad? Que te vi, pues, que tú dijiste, hey, ¿sabes qué? ¿Qué onda? ¿Cómo te parecería que una entrevista que... Vamos a darle para adelante. Pues, sí, lo que quiero hacer es convertirme en el Joe Rogan del RGB. Es bueno, es bueno, es bueno tu ideas. Me gusta platicar y convivir con la gente porque no hay, como tú dices, hay mucha gente que está muy ocupada trabajando que a veces se tiene que hacer el horario para convivir. Y esto es como un tiempo de convivir con personas interesantes que tienen historias. Y conocer, sí. De hecho, cuando te vi, ¿qué fue lo primero que te dije? Oye, ¿qué onda? ¿Qué has hecho? ¿Estudiaste? Sí, estudié tal y tal. Oye, supe que fuiste a Los Ángeles. ¿Qué onda? O sea, es bueno saber qué es lo que hiciste porque, la verdad, pues, yo nunca, la verdad, nunca pensé que fueras ir a California. Y qué bueno que fuiste. Es lo que te digo. O sea, me da gusto que hayas hecho eso. Ahora, como yo, yo nunca pensé que fueras ser... Troquero. Papá de cinco hijos. Papá, troquero, por la forma en la que yo era en la escuela, ¿me entiendes? Sí. Pero, gracias a Dios, me ha dado la oportunidad de abrirme los ojos y ver que lo más importante aquí, pues, es mi familia, ¿verdad? Y mi trabajo. Y ver que amigos que yo tenía también la están haciendo. No se rajan, siguen trabajando. Y eso es lo que más me gusta también. He tratado de convivir con personas que están luchando, ¿verdad? Por lo que ellos quieren hacer y su familia, o convives con ellos y conoces a su familia. Yo creo que es lo que me llama más la atención ahora. Ajá. Sí. Y cuando fui yo a Los Ángeles, allá casi no hay tanta gente así muy... Es que aquí en el Valle, bueno, en Texas, pero específicamente en el Valle, la gente es muy agradable porque te saluda y, you know, es muy así. Sí, es más raza. Sí. Y allá, ¿no? Allá es lo opuesto. Allá a nadie le importa quién eres, al menos que le puedas ayudar de una manera. Porque allá todos son de me, me, me. I'm an actor, I'm a model, you know, I want to be famous. Y todo, se, se, me, me dio muchas lecciones cuando me fui allá porque vi cómo es el, el mundo. O sea, es, era muy, muy, ¿cómo dice? Aprendí, aprendí mucho en, en muy cortito tiempo. Bueno, y así con la misma pregunta que me hiciste tú, ¿qué piensas de las personas que se están viniendo para el Valle? Sí, como de las personas de, puede ser California, Los Ángeles o otros lugares, ¿qué piensas tú de que ellos vengan hacia acá? Pues fíjate, lo interesante es que mucha gente que vive aquí en el Valle se quiere ir del Valle. No sé por qué, pero creo que es porque el Valle es muy, es mucho de familia. Y hay gente que, que a lo mejor no tiene familia o no tiene, no está casado o todavía quiere salirse a ver. Como yo, me fui a Los Ángeles porque quería ir y salirme del Valle para poder ver las oportunidades que había. Pero ya regresándome, lo que, lo que creo que me ayudó mucho en ir allá y regresar, es que estoy trayendo unas ideas o un tipo de ver diferente. Y creo que la gente es igual, quiere salirse del Valle para a lo mejor regresar en un futuro e implementar lo que aprendieron donde sea que fueron. Y a eso de, de gente que está viniendo aquí, yo creo que una de las razones principales es porque aquí hay mucha oportunidad para, primero, para crecer con una familia, para tener una vida familiar, tranquila, sin tanto tráfico como una ciudad grande. Las casas son un poco más baratas aquí que en otros lugares. Creo que esas son unas de las razones por estar a la playa ahí a menos de una hora. Está México ahí cerquita. No sé, creo que esas son unas varias... ¿Te gustaría volver? ¿A Los Ángeles? Fíjate que me gustaría volver en un futuro, pero ahorita no. Porque allá, para poder aprovechar de todo lo que te puede ofrecer, tienes que tener dinero. Aunque suene un poco raro, allá puedes tener una vida muy lujosa, pero si tienes dinero, porque allá todo es de dinero. Si quieres ir a disfrutar cualquier cosita, tienes que tener, tienes que estar preparado. Y a mí me gustó mucho estar allá, no voy a mentir, pero para poder disfrutarlo al máximo, tienes que tener lana. En un futuro me gustaría regresar, pero ahorita no. Ahorita estoy ocupado tratando de implementar estas nuevas metas que tengo. No sé cómo... Como, pues no sé, fíjate que cuando me metí a lo de los paneles solares, una de las razones fue porque vi la oportunidad y como cuando empezó Google, si tú podías regresar al pasado y decir, si pudiera invertir en algo, fuera ha sido en Google, ¿verdad? Y yo lo estoy viendo así de la misma manera. Quiero invertir mi energía, mi tiempo en algo que tenga un tipo de futuro, de crecer a largo plazo. Un vehículo en que puedo usar yo para llegar a mis metas. O sea, mis metas es, claro, seguir creando contenido, el podcast y hacer todo eso. Pero el vehículo que quiero usar para llegar a eso es los paneles solares, porque es una gran oportunidad de ayudar a gente. Y más y más gente está como que abriendo los ojos de cómo funciona y todo eso. Y, pues sí, es algo que no estoy muy impuesto a ir y a venderle a la gente, pero es algo que me gusta porque tiene un gran potencial de ayudar a mucha gente y apenas está en su infancia. Apenas va siendo algo así como que visto normal. Todavía está como que, no sé, especialmente aquí en el Valle hay mucha gente que le tiene mucho miedo porque hay gente que vende y luego se va y no lo puedes encontrar o necesitas algo y no te contestan. Por eso lo veo como también una gran oportunidad para nuestra compañía, porque mucha gente lo está haciendo mal. Pero, ¿cuál era la pregunta? ¡Este vato! Ya se me olvidó la pregunta. No se hace un favor. Te fuiste y te fuiste y te fuiste y ya no sabes dónde quedaste, güey. No, me fui en una... En un pinche rollo. Este vato se chingó un Erebo de allá de California. Esos son los que se deben de venir, los Erebo, las personas no. Sí, sí, allá en cada esquina había una tiendita, de cuenta como un Stripes. Eso es lo que ocupamos aquí. Bueno, la gente sabe cómo poner más, pero es para un uso más calmado. Pero sí, sí, te digo que, pues gracias a Dios tuve la oportunidad de verte, de hablar con los camaradas de aquellos y sí, invitar a más gente para que vengan, porque mucha gente está interesada en contar también su historia, su vida, a Pantera que quedó pendiente. Me hubiera gustado verlo también. Sí, Pantera. Fíjate que Pantera fue uno de las personas responsables de darme ese inicio de querer experimentar con video y todo eso. Porque antes yo no... Pero pues yo también me acuerdo que en tu casa hicimos como un tipo... ¿Qué te acuerdas? Sí, por eso. Él fue el que empezó conmigo a hacer videos. Y yo antes no sabía cómo hacer todo eso. Él fue el que con su... Él... No, me acuerdo que tenía también una cámara que todo grababa. Era su phone. ¿Te acuerdas cuando fuimos a... San Antonio. San Antonio con Ramoncito y Alan Amaro? ¡Oscuró! ¡Oscuró! Sí, que grabamos ahí en el hotel. Alan Amaro ya mero se lo llevaba a un... Una persona oscura. Un bro. ¡Ey! Le estaban vendiendo un Rolex. ¿Te acuerdas? I want to buy a Rolex. Ese vato... Y tú tenías una máscara de Rey Misterio. De Rey Misterio. Bailamos. Sí, esa fue una de mis experiencias donde pude grabar y hacer todo eso. Y luego ya cuando me gradué dije, voy a estudiar... No sé. No tengo idea. Me empecé a ir de eso de Anthropology, que viene siendo el estudio de los seres humanos, de los huesos y todo eso. Y luego tuve mi primer clase en el UTRGV. Y dije, no hombre, esto está bien aburrido. No manches. Y luego mejor me decidí ir al teatro y al film. Y yo ni idea ni tenía idea de que tenían eso. Hasta que me metí a un edificio y había un estudio ahí. Y luego, oh, green screen, cámaras y todo eso. Y así es como empezó. Todo por Pantera. Todo por Pantera. ¿Y dónde está Pantera? Ahorita está, yo creo que trabajando. Saludos, Pantera. Pantera. Eduardo Lalo. Eduardo Lalo Pantera. ¿De allá de dónde era Juchipilo, güey? ¿Sí, no? De San Luis. Ah, ok. Juchi, era Juchi y alguien más. No sé de dónde, mero. De Tamuín. Tamuín, Tamuín. ¿Cómo chingada con Tamuín? Y que Tamuín, y que Tamuín. Sí, sí. Y también me acuerdo que cuando lo conocí se pintaba el pelo, parecía. ¿Te acuerdas? Yo pienso, ¿eh? Sí, sí. Pero sí era toda madre el Pantera. Sí, le gustaba mucho el Michael Jackson. ¿Eh? Es como lo conocí. O sea, también me acuerdo mucho de él y nunca me voy a olvidar de él porque usaba los pantalones muy apretados. Y blancos. ¿Eh? Era la única persona que tenía los pantalones blancos. Me acuerdo que también lo tenía para clase. Nos llevábamos muy bien con Jessica Rodríguez. La prima de... No, no sé. No seas mamón. No era prima de nadie. Jessica Rodríguez, la tienes que conocer. No me acuerdo. Yo sí. Bueno, Jessica Rodríguez va a ver este video. Vas a ver. No me acuerdo de una Jessica Rodríguez. Sí, era muy chistoso. Siempre andaba contando chistes. El Pantera. ¿Eh? Pero te quiero agradecer por hacer tiempo para venir a Cuadros' Corner. No sé cuánto tiempo hemos estado platicando. Oh, 59 minutos. ¿Eh? That's the longest one, ¿eh? ¡Eh! ¿Es hispanic? Es el primer episodio en español. En español. En español. También hablo inglés, ¿verdad? Pero me gusta más... ¿Te hablas en inglés? Sí, señora. Ya, déjame te pregunto. Cuando vas a la tienda o a un lugar, ¿te dicen algo en español o en inglés? ¿Inglés? Te miran y ¿qué te dicen? Hola, bienvenido a Stripes. A mí me dicen en español. ¿Por qué, güey? No sé, me miro muy mexicano, no sé. No, depende. Bueno, ya, ahí arriba. Ya, pero así como... Allá en Luciana. Hey, baby, what do you want, a biscuit? Ya sabes quién es, sí. Como en Raising Cane's. Ah, a ver si es que hizo la rifa el vato que te habla por el micrófono. Sí, a mí me tocó uno, Jotito. ¿Podemos decir eso? Claro que sí. Ay, yo guardándome tantas cosas. Otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. Dije, Jotito, no... Oye, yo estaba tratando de guardar mi... No, no te guardes nada. Mi vocabulario. No te guardes nada. Aquí, sácalo. Pantera parecía Jotito. Es que es lo que quería decir. Es lo que quería decir. Sí, había muchos que decían que yo y él éramos... Sí, y Alan Amaro también hacían así, trío. Especialmente cuando hicimos ese video. El video, sí me acuerdo. Que era la canción Black Eyed Peas. Black Eyed Peas. Ya. Era en el hotel, ¿verdad? Que Azahel se va saliendo del clóset. Sí me acuerdo que estaba haciendo Shapo. ¿Verdad que sí? Sí. Sí me acuerdo. Azahel tiene que venir, Azahel. Sí. ¿Sí has hablado con Azahel, no? No, no tengo rato que no he hablado con él. Ey, Azahel es gente grande ahí en el Costco. Yo vi a su hermano, Eladio, en Best Buy. Es a Geek Squad Manager o algo así. Él sabe mucho de... ¿Tecnología? De tecnología. Una vez le metió un golazo y como la portería no tenía red, se fue. Y muchos decían que no era gol, pero yo me acuerdo. Tú en ti y dentro de ti sí fue gol. No, yo lo vi, nadie más lo vio porque era como un... Ángulo. Ángulo así raro. Cada vez que lo veo le digo, era gol. Era gol. Ah, sí. No, pero muchos thank yous. ¿Algún mensaje para tu esposa, tus hijos, tus camaradas? Mi esposa la amo mucho, quiero mucho a mis hijos, a mis camaradas, a Zahel, Pantera, Ricky, Alex, Henry, mi hermano, quieren venir contigo. Así que... Que vengan. Saludos a Miss Blanca Villarreal, nuestra Spanish teacher de high school. Como me la pasaba bien de risas en su clase. Yo le mando saludos a Miss Cárdenas. Oh, Miss Cárdenas. Miss Cárdenas, best teacher in the world. Besos. Oh, besos. Y a Jessica Rodríguez también. Jessica Rodríguez también, sí. Bueno, thank you so much. Ándale, estamos, muchas gracias. ¿Dónde te pueden encontrar en tus redes sociales? Facebook, Edgar Salinas. Ajá. Y si quieren que les lleven un paquete en tu truck, ¿qué onda? Mamá, es que ahí me busquen a Balsa Transport, LLC. Balsa Transport, LLC. Pero pues ya, ¿te cuenta que el Jali lo tiene Amazon? Ah, sí. Pues... Yo puro maíz, frijol, semilla de algodón, lo que quieras. Migrant farmers, all right. Ah, eso no, tengo trabajo para los migrants. That's wonderful. Because you know they're trying to outlaw all the workers and they're... You're going to keep it going, Salinas. Keep it going. Salinas. Salinas. Anything for Salinas. Anything for Salinas, sí, sí. Salinas, they have. Bueno, ahí nos vemos. Adiós. Bye.